¿Qué es el Centro de Pastoral Familiar? El Centro de Pastoral Familiar aquí en la Vicaría Norte incide de una manera muy bonita en las distintas parroquias donde se ha podido abrir la experiencia de comunidades de pareja, ha sido uno de los frutos del CPF. No solamente la preparación inmediata al sacramento del matrimonio, sino todo lo que viene después de. Por mencionar, ya hablamos de eso. Otra de las cosas importantes es cómo, por ejemplo, la Vicaría Episcopal de una manera específica se convierte en un foco de atención como centro de escucha para aquellas parejas, para aquellos novios que necesitan de una atención específica, de una dirección espiritual, de una atención psicológica incluso. Valoramos también de antemano el trabajo de la Pastoral Familiar del Arquidiócesis que se articula de una manera muy eficiente con la Vicaría Episcopal y con las demás parroquias que también son centro de Pastoral Familiar. Entonces, de manera que es una riqueza no solo para la Vicaría Norte, sino para toda la Arquidiócesis tener este tipo de Pastoral implementada como es la Pastoral Familiar en los centros de Pastoral Familiar en las distintas parroquias. Bueno, muy interesante cómo luego de la Catequesis o de la preparación inmediata, luego de contraer las nupcias, muchos se acercan a estos grupos de parejas que tenemos en las distintas parroquias. Hacen parte y caminan juntos compartiendo experiencias, aprendiendo también de lo que ha sido la vida de pareja y matrimonial de los otros. Creo que es un camino muy interesante, muy bonito el que logran hacer de mano del Arquidiócesis y también entre ellos mismos. ¡Gracias!